De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. Y por las necesidades de todos los hermanos, quiero orar de manera especial y saludar a Rosario Arellano, que nos está pidiendo por sus problemas de salud, por la ansiedad. Y vamos a pedirle al Señor Jesús en esta noche que tome nuestras vidas, que tome nuestras enfermedades. Señor, hoy te pedimos, Jesús, pasa tomando las enfermedades de cada uno de los que estamos en esta noche orando. Te lo pedimos por la intercesión de San Francisco de Asís, Señor. Hoy te pedimos por los que sufren en el alma, en el corazón, en sus vidas. Hoy te pedimos, Señor, por los que se sienten agobiados y cansados. Hoy te pedimos, Señor, ven a bendecir sus existencias. Ven a bendecir sus corazones. Ven a bendecir su ser, Señor. Hoy te pedimos, Señor, pasa derramando tu gracia y tu bendición sobre ellos. Hoy te pedimos, Señor Jesús, pasa tomándolos, Señor, glorificándote en sus vidas. Toma los dios de poder, toma los dios de misericordia y hacen ellos una obra grande de majestad y de gloria, Señor. Ven a bendecirlos, Jesús. Ven a tomarlos, mi Señor. Ven y derrámate abundantemente en ellos, Señor Jesús. Pasa tomando estas vidas, Jesús. Pasa tomando estos corazones, mi Dios. Y hacen ellos una obra grande y perfecta de tu amor. Señor, hoy te entrego a los que están vacíos, Señor, a los que no conocen a Dios, a los que no se han podido encontrar contigo, Señor, los que no han sido capaces de dejarlo todo, Señor Jesús, por ti, sino que tienen tanto, Señor Jesús, pero no te tienen a ti. Hoy quiero entregarte, Señor Jesús, a aquellas personas que están pasando por momentos de angustia, de necesidad, de vacío espiritual, Señor. Donde quiera que se encuentren, pasa tomando sus penas, sus tristezas, mi Dios. Pasa tomando sus dolores, Señor Jesús. Y hacen ellos una obra perfecta de amor, de bendición. Guárdalos, bendícelos, Señor Jesús. Quiero entregarte, Señor, por intercesión de San Francisco a la iglesia, a la iglesia universal. Haznos mejores cristianos, Señor. Haznos mejores católicos. Que podamos, Señor, ser tajantes, radicales en tus sentimientos, Señor. Que podamos decirle no al pecado, Señor Jesús. Sí a tu presencia divina, Señor. Glorifícate, Señor Jesús. Que podamos decirte, como San Francisco, haznos un instrumento de tu paz. Haznos un instrumento de tu amor. Que donde haya odio, Señor, nosotros podamos sembrar la paz. Que allí donde nos necesiten, nosotros podamos estar sirviéndote, Señor Jesús. Señor, enséñanos a amar a la iglesia. Enséñanos a amar al Papa, Señor. Enséñanos a mantenernos fieles al legado de la iglesia y de la tradición. Hoy te pedimos, Jesús. Hoy te clamamos, Dios de amor y de misericordia, Señor. Señor, haz parte de nuestra historia personal de amor contigo, Señor. Y tómanos y llénanos. Hoy, Señor Jesús, te entregamos en tus manos todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, todo lo que nuestro corazón siente y tiene, Señor. Hoy lo ponemos en tus manos, Señor. Porque tú has dicho, Señor, venid a mí los que estéis cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Y hoy quiero poner en tus manos, mi Dios, cada necesidad, cada dolor, cada angustia, Señor. Hoy lo pongo en tus manos, Señor. Bendícenos, llénanos, fortalécenos, Dios de poder. Y te pido, Jesús, en esta noche, tu bendición poderosa sobre cada uno de nuestros hermanos, sobre cada una de las personas que en esta noche han estado con nosotros de bendición en bendición. Guárdales, protégeles, bendíceles, úngeles, Señor Jesús, con tu misericordia y que tu bendición de amor siempre los acompañe. Muestra tu rostro propicio, Señor. Muestra tu rostro de amor sobre cada hermano y bendíceles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ojalá que la vida de San Francisco nos ilumine para poder caminar siempre de la mano del Señor, siempre en obediencia a la iglesia, siempre tratando de buscar lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere de nuestra vida, siempre sin apartarnos de Él. Así que, usted que ha estado esta noche en este programa y quiero saludarlos de manera especial y abrazarlos con mi oración, no se olvide de caminar en el amor de Dios. Saludos a los hermanos que están en Tijuana, en San Diego, a los hermanos que van de caminos, en sus autos, a los que van a sus actividades laborales, o que regresan de ellas, que ya van a descansar, que Dios me los guarde y me los proteja siempre, que haga brillar su rostro de amor siempre sobre ustedes. Así que, hermanos queridos, este mes de octubre es un mes especial. Hay santos tan grandes como Santa Teresita del Niño de Jesús, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Asís, Santa Faustina Kowalska, Santa Laura Montoya, empiezan las apariciones de Fátima, Nuestra Señora del Rosario, etc. Es un tiempo maravilloso para poder entregarle. Mis recomendaciones para este mes, orar el Santo Rosario, hacer las oraciones, un amor especial por la Santísima Virgen María. Bueno, yo creo que... No te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de Bendición en Bendición. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. ¡Y listo! Fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio.